porque realmente no había sacado música y queríamos sacar algo para febrero y básicamente ese era el concepto de febrero, vamos el corazón roto y ese fue el concepto, pues básicamente el diseño surgió a base del concepto que es un corazón roto era la melodía con sentimiento y pues quisimos hacer la expresión de un corazón roto, con mi equipo de trabajo cogimos las canciones y quedaron varias canciones afuera que vamos a estar cegando después en vivencia con personas y está a cinco personas diferentes y han escuchado y sí, de hecho muchas de las canciones las hice con las personas en el estudio, pues realmente yo creo que la más que tal de haciendo fue la de Bocalu yo me grabé y se lo pasamos a Charco que fue el ingeniero que me excluyó master eso le pregunté, me pueden conseguir por todas las redes sociales como C Andres Andres C Andres que gracias que gracias por el apoyo y que sigan escuchando mi música y después que acabamos de sacar la hora y en verdad gracias por todos los que están sintonizando siempre mi música nadie sabe ojalá sí meter ahí un quevedo sería duro este un poco tenemos varios artistas allá para remix eso es sorpresa es variado tiene trap tiene afro algo diferente pero el distinto todo desde como se canta composición ritmo todo es un poquito más elaborado eso es lo mejor por eso es que yo siento que yo canto no playa calor noche películas verano salado town macho lleno el bordado bueno pues si no has escuchado el EP porque se están perdiendo de mucho esto es algo un sonido nuevo este canciones que te van a te vas a identificar y son música para dedicar bueno pues el video de tubio este fue algo bien orgánico realmente fue llegamos a lugares sin planeación y íbamos verdad caminando por ahí cogiendo diferentes tomas que realmente fue súper orgánico que fue lo orgánico que hicimos del EP consejo consejo me gustaría hacerle remix a estos temitas y seguir sacando música el EP ya está en todas las plataformas digitales y todo el mundo lo puede conseguir por todas plataformas digitales instagram redes sociales tiktok todos lados como candres c andres por todos los lugares un saludo este es candel de las melodías un saludo a ustedes aquí en guau y más sigan sintonizando después de las melodías